Me derrumbaste con un primer beso y me rendí sin una condición Me transportaste al mundo de tus sueños, me acostumbraste a depender de ti Ahora te quiero, tú lo sabes y te aprovechas, ahora te quiero y te aprovechas mucho más así Vas consiguiendo que yo pierda la seguridad en mí, me tienes atado a ti Me asusta más tu risa que la muerte, le temo más al tiempo que al reloj No puedo hablar si veo tu sonrisa y siempre espero, siempre espero amor Ahora te quiero, tú lo sabes y te aprovechas, ahora te quiero y te aprovechas mucho más así No puedo más, estoy atado a un sueño Y quiero ver la realidad del amor Alimentar mi cuerpo con otro cuerpo Alimentar mi cuerpo con otro cuerpo Dormir después guardando aquel calor Ahora te quiero, tú lo sabes y te aprovechas mucho más así Me asusta más tu risa que la muerte, le temo más al tiempo que al reloj No puedo hablar si veo tu sonrisa y siempre espero, siempre espero amor No puedo más 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 Amor Ahora 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 Que te quiero Que te quiero No puedo más, no puedo más Amor, ahora, ahora, ahora Que te quiero, no puedo más No puedo más Me acostumbraste con un solo beso Y me rendí sin una condición Y fueron tantos días, tantos besos